¡Suscríbete! Y es accesible. Yo escribo cuando me molesta algo. Especialmente cuando hay gente como Donald Trump en este mundo. Es más y más importante que los artistas hablan la verdad. Me sorprende que las letras de las canciones se las hayan aprendido. Y no solo que se las hayan aprendido, sino que hayan sobrevivido al tiempo. Yo tengo mi tratamiento hecho. Esto es una parte de ese testamento. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Espérate, tómale otra porque si no vas a saber ni quién soy. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.